Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. En particular, me agradó la idea de que Santiago Riverón se reeligiera en la frontera, en Dajabón. Honestamente, no concibo un mejor guardián de la frontera dominicana con respecto al vecino que Riverón. Por eso, cuando vi el tema aquel del reconteo de votos, etc., en fin, me preocupé bastante, porque no imagino al candidato opositor haciendo un trabajo así de enérgico contra los vecinos, ¿no? Pero ahora Riverón se hace viral porque en un tema ahí de un supuesto cheque, un pago, 6 millones de pesos, en donde un regidor le pide cuentas al alcalde, él agarra, se para y se va. Ahora, el video se hace tendencia y más adelante Riverón pues graba un video en el cual pide disculpas y explica lo que hay. Pero de lo que él explica, lo que es interesante es saber, según dice Riverón, que hay un regidor del PRM que sea confabulado con un regidor del PLD. Porque entiéndase una traición y es curioso porque en esos días lo que vemos es gente del PLD, gente de la fuerza del pueblo que se va hacia el oficialismo. No gente del oficialismo que se alía con la oposición para hacerle la vida imposible a un colega o compañero oficialista. En este caso, para colmo, un alcalde, una especie de complot de abajo hacia arriba. Eso va en dirección totalmente opuesta a la narrativa que estamos viendo, en donde es gente de la oposición que se va al oficialismo. Y dice Riverón que el tema de los 6 millones va por esa vía y dice que si ese cheque no se cobró es básicamente por un asunto de un error en la firma y que él no tiene que ver con eso. Esa es la explicación que él da. Pero, ¿tenemos en verdad entonces a gente del PLD complotada, por así decir, con gente del PRM, específicamente en Dajabón? Eso es delicado. ¿Y por qué eso es delicado? Bueno, pues porque una crisis política en Dajabón, en el momento actual, es lo peor que puede estar ocurriendo. En Dajabón, lo que se necesita ahora mismo es que a nivel político, si bien es cierto que usted no puede pedir, bueno, que el PLD se una al PRM porque tenga fronterizo, ok, está bien. Ahora, una traición de un elemento del PRM con uno del PLD puede traer una crisis política en el lugar menos indicado. Y una crisis política es sinónimo de debilidad institucional. Y una debilidad institucional en medio de lo que está pasando con la frontera es delicado. Porque, digamos usted, entonces el alcalde tiene que estar pendiente al lío que le quieren armar internamente en el país a nivel político y al mismo tiempo tiene que estar pendiente a la frontera. ¿Y usted cree que una persona así se va a manejar con la eficiencia requerida acostumbrada en él para ese tema? No, señores, no funciona así. Y es ahí donde entonces ese tema político puede ser un factor que afecte lo que está ocurriendo en la frontera del otro lado. Por eso, ese tema es muy delicado. Pero los voy a dejar ahora con el video del alcalde Ribeirón en donde él explica punto por punto su versión de los hechos. Su versión de los hechos. De nuestra parte, estamos comprometidos contigo. Seguir en pie analizando la realidad de República Dominicana y de vez en cuando el resto del mundo. Alcalde, cuéntenos sobre el altercado que hubo en la sesión por parte de unos de los aliados, principalmente del Partido Revolucionario Moderno, aquí en el ayuntamiento. Lo primero que debo pedir disculpas a mi pueblo, que me religió por segunda ocasión como alcalde, pedirle disculpas al país por la forma en cómo nosotros abandonamos la sesión. Realmente fue algo que nosotros le hicimos por impotencia prácticamente ante las acusaciones que siguen fluyendo por parte de un regidor del Partido Revolucionario Moderno que se ha aliado al PLD para tratar de desacreditar nuestra gestión. Esto es algo realmente que ha sido constante durante tres años y pico. Este señor ha tenido una persecución contra nosotros y como repito, nosotros decidimos ante ese show mediático que él pretendió montar con nosotros, decidimos retirarnos de la sala. Ahí no hubo discusión ni nada de eso. Simple y sencillamente nosotros nos paramos y nos retiramos porque entendemos que ese show había que pararlo. Repito, repito, le pido disculpas a mi pueblo, le pido disculpas al país por lo que pasó, pero eso no es nuevo. Ahora ellos están aprovechando el momento político para hacer este tipo de espectáculo. Lógicamente, con este regidor del Partido Revolucionario Moderno aliado al PLD. Con relación al cheque que denunció la regidora que no tenía fondo, no es real. El cheque no pasó porque estaba mal endosado. Ahora, yo como alcalde no tengo que ver con esa cuestión. Es un asunto de finanzas que ha hecho la aclaración. Estamos hablando de un cheque que fue mandado a una institución porque esa persona tiene una deuda con esa institución. Y cuando llegó a la institución, el cheque sale mal endosado. ¿Qué culpa tengo yo que le hayan rebotado ese cheque? Pero nosotros nunca hemos tenido problemas con cuestiones de cheque ni nada de eso. Somos una gestión incuestionable, transparente. Y vamos a seguir trabajando con transparencia en este municipio de Dajabón. Y eso es bueno que se aclare. Nosotros, como alcalde del municipio de Dajabón, debemos denunciar que esto prácticamente sigue siendo una trama por parte del regidor del PRM. Que no voy a mencionar su nombre, pero todo el mundo sabe a quién nosotros nos referimos. Resorte media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.